Ya, chicos, chicas, hola, hola. Bueno, vamos a trabajar ahora en el seminario que vamos a llamar número 6, que tiene que ver con el repaso de la materia de energía y rotaciones. Vamos a tratar de resolver el problema que voy a llamar el problema número 3, pero puede ser que no estén en orden dependiendo, obviamente, de cómo vean los vídeos, ¿ya? Así que eso, vamos. Ok, tenemos el siguiente problema, que tiene que ver con el movimiento de un espermatozoide, pero con la salvedad siguiente, que uno tiene que ver más o menos con cómo hace el movimiento este monito, ¿ya? Vamos a leer el ejercicio y después vamos a hacer un poco de análisis, ¿ya? Dice, en las siguientes imágenes se muestra un espermatozoide movilizándose a partir de su flagelo. El movimiento del flagelo es únicamente circunferencial y completa un giro por cada cierto tiempo. Si en la imagen superior el espermatozoide avanzó 15 micrómetros en un tiempo de 3 segundos, su masa, bueno, su masa es de unos 2.4 por día a la menos 13 kilos, y el momento de inercia de su cola es de 1 por día a la menos 24 kilos por metro al cuadrado. Bueno, son datos que, bueno, trate de estimar lo mejor posible, así que son de lo más realista que hay, o de lo más realista que pude sacar, porque la masa de un espermatozoide es bien rara, parece, dentro de las búsquedas en internet. Bueno, la pregunta es esta. Dice, ¿cuál es la rapidez angular con la que gira su flagelo, asumiendo que toda la energía rotacional del flagelo se transformó en energía cinética para el espermatozoide, en este caso desplazamiento, ¿ya? Vamos a hacer un pequeño análisis de lo que es la situación, así que nos vamos a acercar un poquito. Y, bueno, vamos a señalar algunas cosas. Si se fijan en la primera imagen que está acá, se puede observar el movimiento del espermatozoide aquí. Lo que se marca con la línea azul es la trayectoria, que sigue en este caso la cabeza, ¿ya? El flagelo en la parte de atrás, obviamente, la colita, que es lo que le da la propulsión. Acá nos alcanza a ver en la siguiente imagen el otro GIF, pero si ustedes analizan la PPT que les subí, va a salir acá, ¿ya? De todas maneras, lo voy a dibujar, que en este caso, voy a señalarlo primero, en este caso de acá, en la segunda imagen, se puede observar el espermatozoide de la parte de atrás. Lo que pasa con el flagelo, el flagelo es un movimiento rotacional alrededor de este eje. Así que, en cierta forma, para poder movilizarse, el flagelo tiene como un eje ahí, que gira. Como es solamente movimiento rotacional, uno puede pensar y hacer algunas aproximaciones. Insisto, todo esto son aproximaciones, no es un dato 100% real. Pero si se fijan, tenemos una escala acá, que nos dice más o menos el movimiento que está siguiendo este espermatozoide, y podemos estimar más o menos cada cuánto tiempo está girando este sector de acá, ¿ya? Y eso, creo que no hay mucho más que darle. Pensando en qué sentido. Sabemos que el flagelo rota solamente, y eso, esa rotación, se transforma en un movimiento traslacional. Así que, vamos a tratar de pensar que el movimiento rotacional del flagelo, que es energía rotacional, se transforma en energía cinética de traslación. Y eso es todo. Así que, vamos a la identificación de variables y sigamos con el problema. Ok, vamos a identificar algunas variables, entonces, del problema. Vamos a ver que el desplazamiento que tiene este individuo es de 15 micrones, aproximadamente. Y eso se puede ver en la animación, ¿eh? Le voy a poner micrómetros y lo vamos a transformar al tiro. Esto son 15 por 10 a la menos 6 metros. Ya, lo vamos a dejar ahí. Este es nuestro D. Tenemos un tiempo de 3 segundos, así que tenemos eso que anotar. Con esos dos es evidente que podemos sacar la rapidez traslacional. Su masa es de 2.4 por 10 a la menos 13 kilos. Ya lo vamos a hacer al tiro aquí. Masa es de 2.4 por 10 a la menos 13 kilogramos. Y un momento de inercia de su cola, que probablemente debe ser la parte que se está moviendo nomás. Es de 1 por 10 a la menos 24 kilos por metro. Así que ese es 1 por 10 a la menos 24 kilogramos metro cuadrado. ¿Qué más tenemos? ¿Cuál es la rapidez angular con la que gira su flagelo? Asumiendo que toda la energía rotacional del flagelo se transformó en energía cinética para el espermato 6. Entonces tenemos omega, que es la variable desconocida. Ya vemos eso. Y vamos con el planteamiento, entonces. ¿Qué tenemos? Tenemos un montón de datos. Vamos a ocupar los primeros que ya intuíamos. La rapidez es la distancia partida en el tiempo. Primera ecuación. Segunda ecuación interesante que podría ser es la de conservación de la energía. O la de transformación de una energía en otra. Entonces, no es que tenga una ecuación formalmente, pero vamos a asumir que toda la energía cinética rotacional se va a transformar en energía cinética traslacional. Así que podríamos pensar lo siguiente. La energía cinética rotacional del flagelo se transforma en energía cinética traslacional para el cuerpo completo. Eso. ¿Y cómo se calcula cada una? Bueno, la energía cinética rotacional, lo vimos en la clase, acuérdense, si no en el video. Es I omega cuadrado partido en 2, que lo vamos a llamar ecuación 3. Y la energía cinética traslacional va a ser la clásica mb cuadrado partido en 2. Esa es nuestra cuarta ecuación. Creo que con eso ya estamos más o menos, porque prácticamente todos los datos ya están. ¿Cuál es el plan de trabajo? Vamos a describirlo aquí para poder empezar la ejecución. ¿Rápidez? Vamos a calcular una rapidez. ¿Por qué? Porque la necesitamos en la ecuación 4. Teniendo la masa, que ya está aquí, multiplicando por la velocidad al cuadrado, o rapidez al cuadrado, perdón, en este caso, podemos obtener la energía cinética traslacional del espermatozoide. Lo interesante es que tenemos la energía rotacional del flagelo, que es la que está inyectando de alguna manera la energía para poder moverse de este espermatozoide. Tenemos el y, no tenemos el omega, pero sabemos que de esta expresión de acá, que nos falta el omega cuadrado, podemos unir estas dos, la 3 y la 4, a través de esta expresión, sabiendo que podemos transformar la energía rotacional del flagelo en energía traslacional, que es lo que va a hacer que mueva el espermatozoide. Y ahí el problema debería estar más o menos resuelto. Ya, así que, vamos con la parte de la ejecución. Tenemos entonces la ecuación 1, de la cual vamos a calcular nuestra primera rapidez. Bueno, la rapidez en verdad. Esto es 15 por 10 a la menos 6 metros, no lo voy a dar, y partido en 3 segundos. En resumidas cuentas, tenemos que la rapidez va a ser, 15 dividido en 3 son 5, son 5 por 10 a la menos 6 metros partido por segundo. El primer resultado interesante ya lo tenemos aquí. Le ponemos asterisco, no olvidar, para no perderlo de vista. Ahora podemos calcular la energía cinética traslacional, que es esta de acá. Ocupamos la ecuación 4. La ecuación 4, entonces, nos va a dar que la energía cinética traslacional va a ser la masa, que en este caso son 2.4 por 10 a la menos 13 kilos, por la velocidad al cuadrado, que en este caso es 5 por 10 a la menos 6, todo eso al cuadrado, partido en 2. Esto da un total de 3 por 10 a la menos 24. ¿Qué cosas son? Acuérdense que estos son joules, porque es una energía. Así que tenemos eso aquí. Vamos a ponerle doble asterisco. Y como se me acabó el espacio, vamos a poner algo extra. Ya, ok, seguimos aquí. Y ahí vamos a convertir la energía cinética traslacional en energía cinética, o sea, perdón, la vamos a comparar con la energía cinética rotacional. Para eso ocupamos la ecuación 3, no hay que olvidar, y la igualamos al resultado que es asterisco, asterisco en este caso. Ya, no olvidar en la parte de allá. Veamos entonces, pues tenemos I omega cuadrado, partido en 2, va a ser igual a la energía cinética traslacional, que en este caso son 3 por 10 a la menos 24 joules. Sabemos que el momento de inercia, en este caso, es 1 por 10 a la menos 24, así que lo interesante de este ejercicio es que se nos van prácticamente todas las cuestiones, porque tenemos que esto es 1 por 10 a la menos 24 por omega cuadrado partido en 2 es igual a 3 por 10 a la menos 24. Eso hace que el 10 a la menos 24 se vaya y solamente pase un 2 multiplicando para el lado de allá. Entonces, eso nos da como resultado final que omega cuadrado va a ser 3 por 2 son 6. Por ende, omega va a ser la raíz de 6, y la raíz de 6 nos da 2.45. Le vamos a poner radianes partido por segundo, no olvidar las unidades de media. Eso es el resultado final de este ejercicio. Ahora, ¿está bien? ¿está mal? Bueno, siempre va a ser cuestionable en este caso, pero 2.45 radianes por segundo, acuérdense que 3 radianes o 3.14 radianes son del orden de 180 grados aproximadamente, entonces una vuelta completa serían 6. Es un tercio de vuelta más o menos este. Así que es un tercio de vuelta por cada segundo, así que más o menos en unos 3 segundos estaría dando una vuelta entera, o sea, o cumpliría un ciclo en la cola del espermatozoide. Entonces, no digamos que es como un tremendo resultado, pero viendo la animación que estamos trabajando, es un resultado relativamente aceptable. Ahora, el problema está en que los espermatozoides no se mueven a ese ritmo, porque claramente el video o la GIF está ralentizada, así que lo obtuvimos bien para el tema del GIF, pero probablemente debe ser un poco más rápido el movimiento del flagelo. Pero parece ser un resultado aceptable pensando en cómo se observa la animación. Así que eso, esa es la evaluación del problema. Y bueno, como siempre, no olviden revisar sus apuntes y estar tratando de hacer algunos ejercicios por su cuenta. Traten de no mirar tanto tampoco los resultados si es que no han intentado lo suficiente. Eso, nos vemos. Adiós y todo.